Evita Evita ¿Qué? No vaya a tirar esto, esto es para que se acomode usted Evita Evita mi hermano jajajaj ¿Qué? ah Dile vaya a tu madre fea Vaya amor mío Vaya amorquita mío Yo también me porté bien, ¿ok? Te portes bien Te portes bien, ¿ok? Con mami y menina te portas bien contigo, a mí no te portas mal ¿Ok? Senta, mi amor Senta, mi dedo Ah Evita 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 ¿Cuánto ahí tiene? ¿Ha dicho? Ok, bye 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 Bye, mi vida hermosa Bye 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 Bye